Ahí están nuestros amigos, muchachos, muchachos, muchachos. Ya llegaron nuestros amigos. Voy a dejarla aquí del piso. Bienvenidos a todos ustedes que nos están acompañando el día de hoy a este programa especial del 10... 10... 10. Ay, perdón. Estamos aquí, estamos aquí en un programa especial. Somos sus amigos los luchas. Yo soy, muchacho. Y yo soy, Dr. Nami. Este sábado 9 de octubre, solo por Inmacy.